No te enamores tan pronto corazón No aguantaría otro tiempo sin color Me meto al río siempre sin razón Yo ya no quiero convivir con el dolor Y si lo haces dale lento Ya no quiero sufrimiento Y si lo haces dale lento Total son años Tantos años Rebuscando al amor Si ya no quieres remar en el ancho mar Tú ya no insistas Solo déjalo al azar Y si lo haces dale lento Ya no quiero sufrimiento Y si lo haces dale lento Total son años Tantos años Rebuscando al amor Rebuscando al amor Rebuscando al amor Cerraré la puerta y abriré la ventana Quien quiera entrar Que traiga alas para entrar Volando con el viento Y si lo haces dale lento Ya no quiero sufrimiento Y si lo haces dale lento Y si lo haces dale lento Y si lo haces dale lento Total son años Y tantos años Rebuscando al amor Amén